Médula espinal en corte transversal Primero, ¿cómo sabemos que es anterior y que es posterior en la médula espinal? Por este surco que vemos acá. Este surco se llama surco medio anterior. Por lo tanto, todo lo que esté en esta parte, en la médula espinal, va a ser anterior. Y todo lo que esté hacia acá va a ser posterior. Siguiente. Nuestra médula espinal, al igual que el encefalo, va a tener dos tipos de sustancia. La sustancia gris y la sustancia blanca. ¿A qué se refiere esto? Si tenemos nosotros una neurona, la neurona, sus partes principales, serían el soma o cuerpo neuronal y el axón. Pero recordamos que el axón, para que se conduzca más rápido la velocidad del impulso nervioso, va a estar recubierto por mielina. Bien, entonces, como la mielina es blanca, es por eso que el axón corresponde a sustancia blanca. Y en cambio, los somas neuronales corresponden a sustancia gris. En la médula espinal, ¿dónde se va a localizar la sustancia gris? La sustancia gris va a estar en el centro de la médula espinal. La sustancia gris se va a encontrar distribuida de esta manera. Todo esto es sustancia gris. La sustancia gris, que son somas neuronales, se divide de la siguiente manera. Esta que está aquí en tracito, se llama hasta posterior. De la médula espinal. Y como vemos, el hasta posterior llega hasta la periferia y es angostita. En cambio, esta de acá adelante, que se va a llamar hasta anterior, es más ancha y no está llegando hasta la periferia. Como vemos, las astas de un lado se comunican con las astas de otro lado. Por medio de quien se comunica, esta comunicación que va a haber de un lado con otro, se llama comisura gris. Y algo súper importante es que la comisura gris, justo en el centro, o sea, exactamente en el mero centro de la médula espinal, se va a localizar el conducto ependimario, o también llamado conducto central de la médula espinal. Algo muy importante de esto que nos preguntan es, ¿cómo se llama la sustancia gris que rodea al conducto ependimario? Comisura gris. ¿Por qué se llama comisura? Porque más adelante van a ver en la anatomía que fibras que conectan diferentes partes del sistema nervioso central se pueden llamar comisura, se pueden llamar, o de otras maneras, las comisuras comunican un lado con el otro lado, o sea, la izquierda con derecho. También del conducto ependimario, siempre nos preguntan que es una continuación de qué porción del sistema ventricular, o sea, el que va a contener líquido cefalo requiere. El conducto ependimario de la médula espinal es una continuación del cuarto ventrículo cerebral. Súper, pregunta de examen eso. Ya tenemos acá nuestra sustancia gris, entonces todo esto que va a quedar en la periferia va a responder a sustancia blanca. Todo esto, la sustancia blanca, la dividen en tres cordones. Esto de aquí atrasito sería el cordón posterior de sustancia blanca. Este de aquí, en la parte lateral, sería el cordón lateral de sustancia blanca. y esto que queda acá adelante sería el cordón anterior. Todo esto de sustancia blanca. Listo, ya tenemos nuestra médula espinal. Ahora vamos a poner a las vías. Algo muy importante es que las vías motoras y las vías sensitivas se encuentran a ambos lados de la médula espinal. Para su estudio, vamos a poner de un lado las motoras y de otro lado las sensitivas para que nos sea más fácil. Entonces, de este lado, vamos a poner a las vías motoras. Las vías motoras se suelen llamar también vías descendentes. ¿Por qué se van a llamar vías descendentes? Porque vienen de un centro superior en sistema nervioso central y van a estar descendiendo por la médula espinal. La gran mayoría va a llegar a este sistema nervioso periférico por medio de los nervios periféricos o espinales. Como estas vías vienen de arriba hacia abajo tal cual, es por eso que todas estas vías, las motoras, se van a llamar algo espinal. La primera mitad del nombre me va a estar diciendo el origen de la vía en sistema nervioso central. De este lado, vamos a poner a las vías sensitivas o también llamadas ascendentes. Estas vías se van a llamar ascendentes porque vienen desde la periferia hasta sistema nervioso central. Es por eso que estas vías se van a llamar espino algo. La segunda parte me va a decir el destino de la vía en sistema nervioso central. Algo muy importante a recalcar es que no es el destino final. Ejemplo, vamos a ver que las vías espinotalámicas se llaman así porque hacen relevo en el tálamo, pero no terminan en el tálamo, van a terminar hasta la corteza sensitiva. Pero bueno, esto es para que veamos por qué unas se llaman algo espinal y otras se llaman espinoal. Vamos primero con nuestras vías sensitivas. En el cordón posterior de la médula espinal vamos a tener únicamente a una vía formada por dos. Esta vía que vamos a tener aquí corresponde a grácil y corresponde a una informa. ¿Qué es importante y preguntable de cada una de las vías? Primero, localizarla en la médula espinal. Segundo, es qué tipo de información lleva esa vía. Y tercero, como tip, cuando ustedes estudien a fondo cada una de las vías, les van a preguntar cómo ascienden o descienden en la médula espinal. Vamos a ver que hay vías que como entran a la médula espinal, ascienden por ese mismo lado, tipo sensibilidad de la mano izquierda, va a estar ascendiendo por la médula espinal en la mitad izquierda. Si asciende algo por el mismo lugar, ¿a qué me refiero con esto? Ejemplo. Esto supuestamente es una médula espinal, ¿no? Si algo asciende por el mismo lado, o sea, viene del lado izquierdo y asciende por ese mismo lado, se dice que asciende homo lateral. Por el contrario, si yo tengo una vía y esta vía viene del lado izquierdo, pero se cruza y asciende por el otro lado, va a estar ascendiendo contra lateral. y un concepto muy importante, ¿cómo se llama el cruzamiento de una vía al nivel que sea? El cruzamiento de una vía se va a llamar decusación. Entonces, recuerden, de cada vía tenemos que saber si asciende o desciende homo o contralateralmente en la médula espinal y ¿a qué nivel decusan? Nos preguntan de las vías si decusan en la médula espinal o si decusan más superiormente a nivel del bulborraquídeo o también llamado médula prolongada. Entonces, ya tenemos nuestra primer vía sensitiva que corresponde a graciliconiforme. Graciliconiforme, ambas, ¿qué tipo de información van a estar llevando? Graciliconiforme llevan información de vibración, presión, a lo que se conoce como propriocepción, consciente y tacto fino o también llamado tacto discriminativo. ¿Qué es muy importante? Acuérdense que gracil, hasta se lo voy a poner acá, gracil es medial en la médula espinal y en cambio uniforme es lateral. ¿Por qué ocurre esto? Muy importante, gracil lleva información del nivel de la médula espinal T6 para abajo, o sea, gracil lleva información de T6 al nervio coxigio 1. Como lleva información de T6 a coxigio 1, nos lo suelen preguntar cómo la información de qué miembro viaja a través de gracil. Sería la información del miembro inferior. En cambio, un informe se va a localizar de T5 para arriba. Si un informe se va a estar localizando de T5 para arriba, un informe lleva información de quién? Lleva información del miembro superior. Si vemos que un informe está de T5 para arriba, algo que también nos preguntan es cuál es la única de estos dos que se localiza en toda la médula espinal. Pues gracil, un informe solamente lo vamos a encontrar de T5 para arriba. y les adelanto un tip preguntarle de graciliconiforme. Graciliconiforme ¿cómo ascienden en la médula espinal? Ascienden homolateralmente, o sea, entran del lado izquierdo y ascienden por la médula espinal del lado izquierdo o entran por la médula espinal del lado derecho y ascienden por la médula espinal del lado derecho. Siguiente, súper importante de graciliconiforme ¿a qué nivel decusa? Graciliconiforme decusa en la médula oblongada y su decusación recibe el nombre de fibras arcuatas internas. Listo. Siguientes vías sensitivas van a estar acompañando al hasta anterior de la médula espinal. Aquí adelante del hasta anterior de la médula espinal voy a tener una vía que por su localización se va a llamar espinotalámica anterior ¿por qué se llama espinotalámica anterior? Porque se localiza anterior al hasta anterior de la médula espinal. Siguiente, aquí en esta partecita pero ubíquen bien que estoy dejando aquí un huequito esta vía se va a llamar espinotalámica lateral ¿por qué espinotalámica lateral? Porque se localiza lateral al hasta anterior de la médula espinal y este huequito que dejamos aquí aquí se va a estar localizando una vía la vía que se localiza aquí en medio de la espinotalámica anterior y la espinotalámica lateral se va a llamar vía espinotectal. Listo. Ya tenemos estas tres vías y un concepto importante que vamos a mencionar hay vías que cuando se localizan ya dentro del tronco encefálico van a viajar juntas y van a viajar juntas y van a formar parte de algo que se conoce como lebniscos ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque algo muy muy preguntable en la organotomía es que nosotros vamos a tener unos lebniscos a nivel de tronco encefálico y estos son muy preguntables. lo importante quiero que se queden hoy nada más es memorizar qué vías forman qué lebniscos el primer lebnisco que vamos a poner corresponde al lebnisco medial el lebnisco medial se forma ¿por qué vías? por gracia y con informe justamente después de que gracia un informe de que se en la medula oblongada asciende como el lebnisco mediante y siguiente concepto como vemos estas tres vías la espinotalámica anterior la espinotectal y la espinotalámica lateral van a estar viajando juntas en la medula espinal lo mismo va a seguir ocurriendo a nivel de medula oblongada a nivel de medula oblongada esas tres vías van a formar un lebnisco que se va a llamar lebnisco espinal entonces super pregunta de examen ¿cuáles son las tres vías que forman el lebnisco espinal? la espinotalámica lateral la espinotalámica anterior y la vía espinotectal siguiente ¿qué información maneja cada una de estas vías? la vía espinotalámica lateral la información que va a llevar es la de termoalgesia ¿qué se refiere termoalgesia temperatura temperatura y dolor? la vía espinotalámica anterior ¿qué tipo de información va a llevar la espinotalámica anterior? la información que va a estar llevando sería tacto grueso o no discriminativo recordamos que aquí le hemos puesto tacto fino y acá ponemos tacto grueso ¿cuál es la diferencia entre una y otra? el tacto fino o discriminativo me permite describir qué objeto es algo ejemplo de esto yo cierro los ojos me dan una moneda una pluma un lápiz y únicamente con el tacto yo voy a poder saber qué objeto es en cambio el tacto grueso siente pero no discrimina como tal esa sería una diferencia entre ambos siguiente muy importante de la espinotalámica lateral que lleva termoalgesia y la espinotalámica anterior que lleva tacto grueso o no discriminativo las vías espinotalámicas ¿cómo ascienden en la médula espinal? las vías espinotalámicas cuando entran a la médula espinal primero ascienden uno o dos niveles formando algo que se conoce como tracto custodolateral de Lee Sauer e inmediatamente después se cruzan o sea se decusan ¿dónde decusan las vías espinotalámicas? en la médula espinal ¿cómo ascienden las vías espinotalámicas en la médula espinal? ascienden de forma contralateral siguiente la vía espinotectal ¿cuál es su función? la función de la vía espinotectal es la de producir reflejos espinovisuales ¿qué es un reflejo espinovisual? la primera parte pues me está diciendo médula espinal y la segunda parte me está diciendo a dónde va a llegar o qué va a ser la vía espinotectal como su nombre lo dice llega al tectum del mesencefalo esta parte de esta parte del mesencefalo se van a estar ubicando en los colículos del mesencefalo recordamos que el colículo superior del mesencefalo es un sitio de relevo de la vía visual ahí va a llegar información de tipo visual la vía espinotectal que puede ser reflejos espinovisuales ¿de qué se encarga? yo recibo una aferencia sensitiva que puede ser temperatura, dolor, etc. y esta información va a llegar hasta un sitio de relevo de la vía visual en el mesencefalo o sea un ejemplo de reflejo espinovisual es yo accidentalmente pongo la mano en la estufa y pues ¿qué es lo que nos genera? una respuesta fisiológica secundaria al dolor y voy a tener una dilatación de la pupila o mi diácese ese sería un ejemplo de reflejo espinovisual siguiente súper importante estos dos lemiscos apréndanse que el germisco medial y el germisco espinal que llevan información de tipo sensitiva van a hacer relevo en el sistema nervioso central a nivel del diencefalo en el sitio que hace relevo toda la información sensitiva excepto la alfatoria el sitio de relevo de información sensitiva del diencefalo es el talamo entonces súper preguntable ¿en qué núcleo del talamo hace relevo sinapsis el lemisco medial y el lemisco espinal? van a hacer relevo en el núcleo ventral óstero lateral del talamo me tengo que aprender todo este nombresote si es muy preguntable todos los núcleos del talamo se tienen que aprender qué hace relevo o sinapsis en cada uno de ellos siguiente vía sensitiva en esta parte de la periferia de la médula espinal vamos a tener a las vías espinocerebelosas estas dos serían las vías espinocerebelosas esta de acá que es más anterior es la vía espinocerebelosa anterior y esta de acá que es más posterior aquí las dividí en medio esta de acá que es más posterior sería la vía espinocerebelosa posterior como el nombre lo dice las vías espinocerebelosas van a llevar van a llegar hacia el cerebelo o sea van a llevar aferencia ahí recordamos que el cerebelo participa en el control del equilibrio participa también en el control del movimiento y diferentes cosas que ahorita no vamos a mencionar más a fondo súper importante estas vías uno localizarlas dos qué tipo de información van a llevar las vías espinocerebelosas llevan propriocepción inconsciente siguiente un concepto muy 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 preguntable de estas sería por medio de que pedúnculos cerebelosos entran al cerebelo porque el tronco encefálico se localiza por delante del cerebelo y cada una de las partes del tronco encefálico va a estar conectada por el cerebelo ejemplo el mesencefalos se conecta por el pedúnculo cerebeloso superior el puente a protuberancia por el pedúnculo cerebeloso medio y el pulvo ráquido o médula prolongada por el pedúnculo cerebeloso inferior entonces estas vías entran por ahí por los pedúnculos cerebelosos y nuestra última vía que se va a estar localizando en este pedacito sería la vía espina oliva esta vía va a llegar a las olivas de la médula prolongada y esto sería todo de las vías sensitivas ahora de las vías motoras primero vamos a poner la principal vía motora del cuerpo que corresponde a la vía córtico espinal o también llamada piramidal la vía córtico espinal o piramidal tiene dos porciones una se localiza acá y otra se va a localizar en otro color acá adelante esta que pusimos acá es la vía córtico espinal lateral y esta acá adelante es la vía córtico espinal o también llamada piramidal anterior importante ambas vías córtico espinales también se pueden llamar piramidales esta es nuestra principal vía motora del cuerpo algo muy muy importante la vía córtico espinal lateral corresponde a la mayor parte de la vía o sea aproximadamente como un 80 90 85% de la vía y la vía córtico espinal anterior corresponde a una muy pequeña parte como un 15% de la vía igual ahorita no vamos a mencionar toda la vía pero recuerden que la vía córtico espinal o vía piramidal que es la principal motora del cuerpo nace del giro precentral en la corteza siguiente de estas dos vías cuando descienden primero es giro precentral después viene la corona radiada después pasa por el brazo posterior de la cápsula interna siguiente por los pedúnculos cerebrales de mesencefalo y por último atraviesan la protuberancia y van a descender como las pirámides de la médula oblongada o pulborraquilio ustedes han visto que la médula oblongada o pulborraquilio si lo ven en su parte más inferior si esto fuera la médula oblongada en la parte más inferior tiene como un tachecito ese tachecito que tiene corresponde a la decusación de las pirámides o sea la decusación de la vía corticoespinal la super pregunta de examen es cuál de las dos vías corticoespinales es la que decusa es la vía corticoespinal lateral la vía corticoespinal lateral es la que decusa en las pirámides y ya es todo lo que tenemos que saber para localizarlas en la médula espinal siguiente vía motora la vía corticoespinal pues es la principal pero no va a poder producir como tal un movimiento fino porque el movimiento no viene nada más del giro precentral sino que está está regulado por diferentes centros participan los núcleos rojos del mesencéfalo participan de más estructuras del diencéfalo que corresponden al final de los vasales el cerebelo también y otras estructuras entonces porque les dije todo eso una de las cosas que regula el movimiento son los núcleos rojos del mesencéfalo por lo tanto la vía que viene de los núcleos rojos del mesencéfalo acompaña a la vía motora ¿a quién acompaña? pues a la mayor parte de la vía motora entonces aquí medial a la vía corticoespinal lateral se va a estar localizando la vía rubroespinal ¿por qué se llama así la vía rubroespinal? rubro significa rojo ¿por qué? porque viene de los núcleos rojos del mesencéfalo súper pregunta al examen también los núcleos rojos del mesencéfalo ¿a qué nivel se localizan? se localizan en el mesencéfalo a nivel del colígulo superior la vía motora espinal que participa en la regulación del tono muscular principalmente va a estar activando a los músculos de tipo flexores importante que aprendan este concepto ahorita vemos por qué siguiente vía motora aquí lateral a la vía corticoespinal anterior se va a estar localizando una vía que se va a estar llamando tecto espinal la vía tecto espinal como su nombre nos lo indica viene del tectum del mesencéfalo hacia la médula espinal esta vía lo que se va a estar encargando va a ser de producir movimientos posturales reflejos a un estímulo visual sin decirlo de forma tan rebuscada ¿de dónde viene esto? pues de ¿de dónde viene esto? va a venir de un sitio de relevo de la vía visual o sea mi estímulo va a ser algo visual y yo quiero producir una respuesta de tipo motora y ¿qué es esto? tipo yo veo algo y la vía tecto espinal es la vía que me ayuda a seguir un objeto con la mirada es como yo quiero seguir a tal persona que va caminando va hacia la izquierda pues ocupo el recto lateral del ojo izquierdo y ocupo el recto interno del ojo derecho y así eso sería una respuesta motora secundaria a un estímulo visual seguir algo con la mirada luego aquí lateral a esta vía la vía que vamos a estar encontrando sería la vía vestíbulo espinal la vía vestíbulo espinal va a estar participando en la regulación del equilibrio que sería la parte vestibular del sistema nervioso central como esta parte regula bueno participa en la regulación de las posturas para el equilibrio super pregunta de examen es que la vía vestíbulo espinal actúa principalmente sobre ¿qué músculos? actúa sobre los músculos extensores los músculos extensores son los músculos antigravitacionales ¿a qué me refiero con esto? a todos nos ha pasado que vamos caminando y de repente no vemos un escalón no vemos el escalón y como que sentimos que nos vamos a caer y que hacemos de forma totalmente refleja de forma totalmente refleja sin que lo pensemos nosotros como que estiramos la rodilla o sea nosotros lo que estamos haciendo es contraer músculos extensores que en este caso pues sería el cuadríceps entonces super pregunta de examen ¿qué vía participa principalmente activando músculos flexores la rodura espinal ¿cuál es la de los músculos antigravitacionales o músculos extensores? la vía vestíbulo espinal y la última vía chiquita que se localiza en esta parte es una vía que se llama aquí sería la vía olivo espinal y esto sería todo de las vías motoras y de las vías sensitivas básicamente es un mini resumen más adelante haremos un video detallado de las principales vías así pasito por pasito todo lo que nos suelen preguntar último de la médula espinal muy importante la irrigación ¿quién me va a estar irrigando? principalmente a la médula espinal acá en la parte posterior de la médula espinal vamos a tener una arteria de cada lado estas arterias que tenemos corresponden a las arterias espinales posteriores igual esta de acá es una arteria espinal posterior las arterias espinales posteriores van a estar irrigando aproximadamente un cuarto o un tercio posterior de la médula espinal y acá delantito vamos a tener nosotros una arteria que se va a llamar arteria espinal anterior la arteria espinal anterior que solamente es una va a estar irrigando los dos tercios o tres cuartos anteriores de la médula espinal igual súper pregunta de examen estas tres arterias las dos espinales posteriores y la arteria espinal anterior son rama de qué son rama de las arterias vertebrales igual ahorita aprendense ese concepto nada más de memoria y más adelante hacemos un video de la circulación a nivel intracranial y pues esto sería todo espero que les hagan mucha ayuda para su estudio de neuronotonía nos vemos en el siguiente video que les hagan